¡Gracias! 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 Ok, ¡HiRIA! ¡Si, Jaclyn! ¡Hi, teacha! ¡Ah, e, Wilson! ¡Hi, Jenny! ¡Hola, profesor! ¡Hola! ¡Hola, profesor! 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 ¡ Veamos el filtro. Here we go. ¿Cuántos y efectos? Vamos a ver así. Este filtro está raro. Siento que el azul no va. Vamos a dejarlo simplito tal vez ahora. Esta se ve bien, esta se ve bien. OK, class. As you may remember, last Friday we had the class, and today we are going to finish with section number 3. Mañana tenemos class, and on Friday we don't have classes either. Así que ahora necesitamos terminar section number 3, and we are going to make a review. A review about the topics that we have been practicing. So please, if you have questions, just let me know. Vamos a aprovechar el tiempo. Vámonos a la platform. Because there we have some exercises. But let me ask you, how was your day? Was it good? Was it busy? ¿Cómo estuvo su día, class? ¿Cómo podemos decir eso en inglés? How was your day? I'm relaxed. Ah, really? That was nice. Relaxing day. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. OK, aquí vamos. Principiante 1, aquí está. Don't forget to practice. Practiquemos todo lo que hemos aprendido para que podamos ir avanzando. Here we go. OK. Take a look at this. The topic that we are going to have in today's class. But first, let me ask you. What were we covering yesterday? What was the topic from yesterday? Who can remember about that? Wilson, ¿qué vimos a hacer? What was the topic from yesterday? W, W, W... Ah, OK. W... 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 W, 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 W. Burada Jams. W... W, W . W. W, W, W. W es W, 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 W. W, W, W. W, 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 W. No olvidemos, ¿cuántas eran? ¿Se acuerdan? How many did we have? Six. ¿Y cuáles eran? Which were they? What's your name? Okay, what? Ajá. Who? Who? That. Where? How? No tengan miedo de equivocarse. Eran seis. How? How? Why? Why? How? Ay, ya dijo how. Where? Wow, qué excelente, Diana. Who? 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 Where? Which? Okay, todos tienen cuadernos de ingles. Do you all have your English notebook? Si? Si copiamos, lo que vamos en clave. No. Yeah. Yeah, okay, excellent. And that would be questions with the bridge to be. So, this is what we were covering yesterday. As you may see, we have this example. And the first one that you already know about this one is whenever we want to ask for this information. What's your name? ¿Cómo respondemos a eso? Jenny, what's your name? My name is Jenny. Jenny. ¿Se acuerdan que le dije? Lo más común es decir, the first name and your last name. My name is Jenny Cruz. Excellent, Jenny Cruz. Jacqueline, what's your name? My first name is Jacqueline. My second name is Rebecca. My last name is Armeño López. And López. Okay, you know Jacqueline. Tal vez para sonar un poco más natural, podríamos evitar decir eso. My first name is Jacqueline. My second name is Rebecca. My first last name is Armeño. We are just going to say like this one. My name is... And then you just give us your name. Okay, luego solo dices su nombre. Así sonamos más natural. But excellent. Diana, what is your last name? My last name is Escobar. Escobar. And how do you spell Escobar? E-S-C-O-B-I-R. I-R or A-R? A-R. 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 Excellent. A-R. There we go. Second example that we have here. Okay. Diana is going to ask Fátima about... She's going to find out about this information. Diana, pregúntele a Fátima. Go please. Ask your phone, Fátima. There we go. Diana, pregúntele a Fátima. Diana, pregúntele a Fátima. And how do we say that, Fátima? How do we say that in English? Can I repeat that? How do we say that? How? Repeat, please. Repeat, please? Yes. Okay. O podemos ser un poco más polite, más amable. Can you repeat, please? Can you repeat, please? And you repeat. Porque si solo decimos repeat, please, no les suena como... Okay, repita, por favor. Más como que le estoy obligando. Bien, ni siquiera lleva sin una interrogación. Repeat, please. Es cierto. Can you repeat, please? Go, please. Otra vez. Okay. Where are you from, Fátima? Oh, okay. Seven. Que no me lo puedo decir. Seven, nine, five, seven, two. Sarah. Listen, listen. Listen to that question. Not listen. No, estamos preguntando. Where are you from? O sea, en español, le digo, no le digo. No, no, please. Dígame me escucho bien. Ah. Dígame me escucho bien. No escucho bien. Can you repeat, please? There we go. Dígame me escucho bien. Diana, can you repeat that? Where are you from, Fátima? Fátima, is this one? Where are you from? Oh, my God. No one second, okay? Don't worry. Take your time. El Salvador. Respuesta completa. And, I don't know. It's on Salvador, el Salvador. Okay. Pero no decimos el Salvador. I'm from. Acostumbrémonos a dar respuestas completas. Please. Estamos en el básico uno. Vamos iniciando, pero vamos a usar esas estructuras correctas. So, I'm from. El Salvador. El Salvador. There we go. Don't worry. Marcia. Thank you, Fátima. Marcia, please. You are going to ask about this. A cualquiera de la clase. Preguntémosle. This one. Diana. Okay, Diana. How are you today? I'm fine. Maso. So, so. ¿Cómo decimos? Más o menos. So, so. Algo sí me han enseñado a mí, pero no es así. Ah, okay. Yeah. So, maso. No, maso no. Eso es en español. ¿Cómo estás? Maso. Más o menos. We don't say that in English. We can say this one. ¿Cómo dijo Diana? So, so. ¿Se puede decir? There we go. José Enrique. José Enrique. Vamos a preguntar esto. A varios compañeros. Okay. Let me show you your classmates. ¿Se acuerdan qué significaba eso? Who's that? ¿Qué significaba? Just give me one second. ¿Qué significaba? Ajá. ¿Quién es ella, creo? ¿Quién es? ¿Quién es él o quién es ella? ¿Quién es él o quién es? ¿Quién es ese? ¿Quién es? Ajá. Wait, wait, wait. Zoom. Me están dando problemas. Just give me one second. I cannot stop you. My brother. Okay, denme un momentito, chicos. ¿Quién es? Sí, yo no, hombre. Es que es muy importante. ¿No pasa mucho en este cuadro? ¿Qué es elahahaha? ¿Sí? Porque es como... ¿Eh? Algo que quieres una, por encima, en serio? No hace problema. Aquí están, aquí están ya. Ok, no sé qué pasó chicos, no sé qué pasó aquí, lo veo de regreso.